¡Ay, híjole! Yo no sé si me gusta mucho eso, pero lo que estoy seguro que a ti te gusta es saber cómo te va a ir en el amor, en las finanzas, en la salud, en el trabajo. Y para eso vamos a entrar en un tema de energía astral con nuestra querida Vika, Angie Saiz. Angie, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Angie? Oye, veo que traes aquí tus cartas, ¿se les llama? Sí, cartas del tarot. ¿Qué nos vas a ir diciendo? Los signos. ¿Cómo nos va a ir por signos? Los horóscopos de esta semana. Fíjate que ahorita la energía es muy especial. Tenemos hoy luna llena. Hoy mismísimo. Hoy mismísimo. Pero aparte, el lunes es el día de la luna. Entonces tenemos luna llena, el lunes, que es el día de la luna, el equinoccio de otoño, que acaba de ser ayer, y estamos en el último lunes de este mes. ¿Y eso qué nos provoca? Sí, justo. Eso te iba a preguntar. La luna llena nos ayuda a concluir todo lo que tenemos ahí a la mitad, que no hemos concluido. Hace cuenta, todo lo que falta, un empujoncito, es momento para hacerlo. Ahí te dio un empujoncito ayer, ¿no? Necesitamos. Sí, las necesitábamos. Y tenemos aparte la parte del otoño, que el otoño es el momento, hace cuenta como el árbol, que se van las hojas, soltar, dejar ir, todo lo que ya nos sirve para ya no traer. Eso. Entonces vamos a arrancar. Entonces vamos a ver qué nos trae. A ver, ahora, mira, la luna. Mira, justo salió la luna. Justo la luna. A ver, ¿qué hay para el signo de Aries, que es un signo de fuego? Esta semana va a ser una semana un poco intensa, va a ser un año a lo mejor, una semana de muchos, muchos cambios, sobre todo emocionales. Ok. Aries va a ser, lo que va a tener que hacer, va a tener que sacar fuerza para concluir todo lo que trae ahí. Hay cosas legales que tiene que cerrar, cosas legales que tiene que arreglar, hace cuenta todo lo que tienen ahí. Como a la mitad. A la mitad que no se ha acabado, es buen momento para hacerlo. También todas esas cosas que tienen como ganas de hacer y que no se han atrevido, es buen momento para hacerlo. Eso es todo. ¿Quién es Aries? Eso fue para Aries. Eso, Claudia. Entonces, de una vez, ya. Ok. Ahora vamos con qué signo. Tauro. ¿Quién es Tauro? Tauro es terco, ¿a poco no? Muy terco, muy testarudo. Es un signo de tierra. Pero Tauro es momento de reinventarse. Es momento de reiniciar cosas. O sea, así que reinventarse, reiniciar cosas, morir a todas las cosas viejas, creencias, formas de actuar, formas de sentir, personas, como cortar todo lo que ya no sirve y volver a estar bien. Hay que sanar también la relación con el papá. Ándale. Es muy buen momento. Aunque el papá no esté presente, es momento de sanar esa relación porque es muy importante para esta semana. ¿Este vivo o ya haya muerto? Este vivo, exacto. Siempre lo que tú tengas que sanar, no lo tienes que sanar personalmente con alguien. Lo tienes que sanar tú solito. Venga. Exactamente. Eso fue para Tauro. Tauro, porque también se ven... Tauro, porque estos signos son, ya me dio miedo el tiempo. Órale. ¿Qué me da el tiempo? Sí, sí, sí. Géminis. Ándale, soy yo. Géminis, es momento también de que ahorita puede ser que haya viajes que tengas que hacer ahorita o que quieras hacer y que no se den en los tiempos que tú quieres. Ok. Que se pospongan un poquito, exactamente, tener paciencia y abrirte a las cosas nuevas que vienen ahorita. Sí. A ver, Mau, tú ve las opciones. Sí. Cáncer. 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 Es buen momento ahorita de cortar también con todo lo que está ahí del pasado, iniciar cosas nuevas, atreverse a todo lo que quieran hacer en este momento. Súper. Ya no es momento, haz de cuenta, de que digan, no, no quiero, me da pena, me da nervio. Sí, a seguir. No. Cáncer. Luego Leo. Leo. ¿Qué necesita Leo ahorita? Tomar decisiones, porque está ahorita como entre dos partes, entre qué hacer o no hacer. Tomar decisiones, tomar el control de su vida para llegar al lugar correcto. Ok. Oye, eso ya escucharon los leos. Hay que hacer esto, ¿verdad? Exactamente. Virgo. ¿Qué necesita Virgo? Buen momento para comprometerse en todo, para formar sociedades, si tienen una relación, se quieren casar. Buen momento para moverse de lugar, cambiarse de casa, cambiarse de oficina. Todo lo que tenga que ver con cambios y movimientos, súper momento. Venga, yo soy Virgo, así que ya saben, los Virgo hay que hacer todo esto de movimientos. Libra. También, hay asuntos legales que están ahí, como que a lo mejor no les han puesto atención. Buen momento, o de cambiar de abogado, o de cambiar con alguien que les pueda ayudar, o estar más pendiente de sus asuntos. Venga. Hay un dinero también ahí que tienen por cobrar, ¿no? O que está ahí detenido. Ándale. Que es por todo. Que es buen momento. No, nos Virgo no. Que es buen momento igual, para que ya recuperen todo eso que está ahí perdido. Ok. Ajá. ¿Quién va? Este, Sagitario. Ya no recuerdo cómo vamos ahorita, pero bueno. Sagitario, es buen momento ahorita de iniciar proyectos, de todo lo que tengan que hacer, haz de cuenta como de nuevos inicios. Iniciar proyectos. Ajá. También, ¿qué pueden hacer ahorita? Sanar algo que tenga que ver con la parte de la mamá, o con la parte femenina. Ok. También, hay un duelo que tienen ahí que resolver, de alguien que ya partió, y lo tienen ahí inconcluso. Oye, tu brinqueación es muy importante. Escorpión. Escorpión, ahorita, vamos. Escorpión. Escorpión, esta semana puede ser una semana un poco intensa, porque tenemos aparte la luna, ¿no? Que puede ser que a lo mejor tengas pleitos, tengas conflictos, entonces es momento de no engancharse, soltar, dejar ir, que fluya, y no meterse en lo que no es tuyo. Oye, porque la luna como nos mueve, ¿no? ¿No te ha pasado que no puedes ni dormir con los cambios de la luna, que es la luna nueva, la luna lengua? El humor, ¿no? El humor a mí me quema muchísimo. Exactamente. No hablamos del humor. Capricornio, Capricornio, muy buen momento ahorita para todo lo que tiene que ver con temas económicos. Tenemos también, esta semana, tienen los de Capricornio esta semana, que también soltar todo lo que nos sirve. Aquí hay como muchas cosas que pueden ser como de problemas familiares o problemas con amigos muy cercanos, que ya es momento también de concluirlo para no traerlo hasta este nuevo sitio. Andarlo arrastrando. Exactamente, no andarlo arrastrando. Ahora tenemos, ¿qué falta? Capricornio, ¿no? No, ya fue. Capricornio, Acuario. Acuario. Este momento o esta semana va a ser muy, muy importante. Vienen muchos, muchos cambios. Hay una relación que es importante soltarla y ya, dejarla ir. Hay una persona que va a llegar del pasado, puede ser de este mismo año, que va a llegar a concluir algo. No va a llegar, haz de cuenta, como que regrese, como para que reinicies. No para quedarse, viene a cerrar algo. Viene a cerrar algo y tiene que ser muy importante, así que todas esas personas, de saber a qué viene. Solo viene a eso. Solo viene a cerrar un ciclo, a concluir y se va a ir. Así que Acuarios, bien pendientes porque les van a tocar la puerta, pero no se emociona. Exactamente. Tisis, ¿qué viene? Tisis, ten cuidado esta semana con todo lo que firmes, con todo lo que haga, porque puede ser que haya alguna persona que a lo mejor quiera hacer algo, como algún chanchullo. Exactamente. En todo lo que tenga que ver con firmas, con sellos o con cosas de dinero. Comprometerte en algo. Exactamente. También ahorita es buen momento para ver la parte de la salud. Ok. Que vean cómo está la salud física, mental, espiritual y que hagan trabajo de sanación. Ok. O sea, checarlos todo. Checar todo. Cuerpo, alma, mente. Todo, porque tiene que estar en equilibrio para que las cosas empiecen a fluir. Así es. Entonces, ¿qué signo nos faltó? Pues ya, Ya están todos los signos, ya estamos. Ahí quedaron. pues ya. Estamos completitos, miradados, corriendo, pero lo logramos. Eso es todo. Exactamente. Gracias. Ya saben qué precauciones tomar y qué cosas hacer, qué acciones tomar. Exactamente. Para que sea una azúcar semana. Qué bonita semana. Vamos para allá. Bueno, sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.